Comienza una nueva ilusión, primer día de trabajo con un plantel renovado. Es el desafío de Marcelo Vázquez. Obviamente tratando de armar lo mejor para un torneo que se avecina, que va a ser muy, pero muy duro, ¿no? Y tratar de hacer una muy buena pretemporada. ¿Es revancha? ¿Es renovar ilusiones? ¿Qué es? Es seguir con el proyecto, seguir de la mejor manera, tratar de, como siempre, hacer un equipo protagonista, de pelear puestos de ascenso. Estuvimos muy cerca el torneo pasado, cuando era el primer torneo. Pero bueno, esto a medida que pasan el tiempo y pasan los torneos, creo que se jerarquiza aún más la categoría. Se han ido jugadores de jerarquía, jugadores que a nosotros nos rindieron. Pero bueno, ahora hemos traído jugadores importantes para la categoría. Tenemos que hacerlo funcionar y buscar lo mejor en esta pretemporada para llegar al inicio del partido con un buen equipo. Tal vez uno de los puestos más difíciles a cubrir en la renovación de un plantel es el de goleador, un goleador confiable. Bueno, en esta temporada, Estudiantes apostó al Toro Parisi, un delantero de muchísima experiencia en la categoría y desde que hace años quería contar con su servicio. Finalmente, este año, para esta temporada, Parisi se pone en la camiseta de Estudiantes. Soy delantero y trato de ir vivo del gol, así que nada, trataré de ponerme bien físicamente y después a disposición del técnico para, obviamente, para tratar de poder hacer un buen torneo en lo personal y en lo grupal. Después se verá, muchos quieren jugar, por más que yo sea un refuerzo, tengo que dar la nota, tengo que ser un ejemplo para los que ya están o mejor de los que están, pero bueno, eso se hace dentro de la cancha y laburando día a día. Pasaron años desde que Estudiantes siempre me ha querido, así que nada, estoy acá, que sea bien para mí y para todo el grupo y nada, ojalá que sea con muchos goles y con un plantel grande y que podamos pelear las cosas importantes.